Esta es la tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y siguientes, donde nos hablan que estaban los apóstoles y los pretéteros unidos, y ellos estaban buscando si era lícito o no, lícito la circuncisión. Pero todavía el pueblo y nosotros entendemos de qué circuncisión estaba hablando, mis hermanos, aquellos primeros creyentes. Entonces, si hablamos de una circuncisión donde se debe cortar, acabar con todo lo que verdaderamente hace daño, no es una circuncisión simplemente de algo que es íntimo y privado, sino de nuestra propia vida para poder vivir verdaderamente como unos hijos de Dios. Miren, la segunda lectura nos habla nosotros sobre la existencia de los ángeles. Ángeles para cada tribunal, doce ángeles. Los ángeles que se mueven. Recuerda, hermano, por ejemplo, una de las formas donde se nos demuestra que los ángeles son verdaderos. Usted tiene que creer en los ángeles, crea en los ángeles. Los ángeles se manifiestan, los ángeles se mueven. Nuestros seres queridos, hoy tenemos familias y hermanos que verdaderamente han sido parte nuestra. Varias de las personas que hemos nombrado aquí al comienzo de la misa, fueron parte de nuestra historia, los conocimos personalmente, vivieron, fueron parte de nuestras entrañas y decimos, ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fueron? ¿Quedamos solamente los recuerdos? No. Eso se convierte en ángeles. Su papá es un ángel, su hijo es un ángel, su hija es un ángel, el hijo es un ángel. Y a esos ángeles los que interceden por nosotros y los cuidan, porque es la intercesión. Lo único que el centro de todo esto, el origen de nuestra sanación, liberación, pulsión, transformación en Jesús. Pero Jesús por eso creó ángeles, ángeles, que lo viven. Todos son ángeles benditos, hermosos, una madre que subió al cielo, un padre que subió al cielo. Es un ángel de Dios que ahora nos cuida en los ojos. Es el recordarse de los ángeles. Recuerden, un hecho que nos muestra en Sagradas Escrituras, donde vemos nosotros que había un hombre que estaba esperando por más de 38 años, 18 años, 20 años, a que se movieran las aguas y era la piscina de Bethesda o de Zágrima. Y él veía que enviaban, que muchos, se veían primero que muchos que estaban enfermos, ciegos, cocos, personas con enfermedades, lejosos, y todos se enviaban a la piscina, a la piscina se movían. Y entonces, el ángel de Dios movía para que esta persona quedara liberada de esas enfermedades. Y había un hombre paralítico que no podía meterse, llevaba tanto tiempo. Y solo cuando Jesús llega a su vida, Jesús le da la oportunidad para alabar, para darle fuerza. Envía al ángel de Dios para que mueva sus aguas y ese paralítico pueda dar gloria a Dios. Nos dice el final del Evangelio de hoy, que Dios enviara a su ángel para que crea. Y las Escrituras nos dicen, todo lo que crea en la fe, todo lo que crea, verán la gloria, que nos pone la gloria de Dios. Hermana, venga, ¿por qué vamos a darles con ejemplos? Venga, la señora se jocó el cabello, porque quiere ser un ejemplos para su hija. Su hija ha estado en todas las misas de sanación, vaya, gozando de esta niña pequeña más que nosotros. Pero ella necesita nuestras oraciones y vamos a pedir hoy. ¿Por esta pequeña cuántos años y niña? 22 meses. 22 meses. Hermana, ¿qué le han dicho a los médicos? Los médicos no dijeron el viernes que el cáncer ha vuelto. El cáncer está en su hígado, en los pulmones, en los riñones y en su estómago. Bueno, los doctores nos han dicho eso, pero la fe en nosotros está ante todo con Dios. Él tiene la última palabra y él va a decir que no está bien. Va a decidir por ella y ella la va a dejar en las manos de Dios y va a dejar que ese ángel se mueva y le traiga esa nación. Muchos que ustedes dicen, eso me da a mí una respuesta en estos momentos en que yo estoy sufriendo. En estos momentos se le da un sentimiento porque he perdido un ser querido. Pero ahora hay una madre que está sufriendo porque su hija está desprendida de un grito de la vida. Hay muchas palabras, gracias a Dios, de venir a los ángeles. Qué bueno que usted haya tenido la oportunidad de haber ganado una relación y diga, Señor, sí, todavía tengo grandes resentimientos, todavía me duele la pérdida de mi papá, de mi niño, de mi hijo. Pero, Señor, esta niña todavía apenas tiene pocos mesesitos. Y de pronto el Señor le da eso. Que ojalá ese ángel de salud llegue a esa niña. A ver, hermano, aquí ustedes son muy importantes para ellos y todo el convenio va bien a hablar. A través de su oración a madre y por esa madre y por esta niña. Mira, esta niña podría estar con tubos, con todo lo que tiene. Pero lo mejor que le queda a ella es la peor. ¿Cuántos de nosotros que ya tengamos que das así se venían? En los riñones, en los huesos. Y esta niña todavía sigue afectada al niño, porque a ella la mueve el ángel de esta nación. La mueve el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo, voy a enviar al paráctico, no lo voy a dejar huérfanos. Usted es para experimentar el poder de 22 veces. Nosotros a veces nos sentimos que somos muchas cosas. Y pensamos que no vamos a morir. Y pensamos que la vida no se va a acabar. Pero hermanos, no sabemos. Ni el momento, ni el tiempo. Esta niña se fue a la vida. Y ustedes, yo los da puesto aquí. Y Dios los da aquí, acá a ustedes, con un propósito. Con un niño de caracán, con un niño de salud. Corros colorados, con una mamá y un papá. Pero hay otros que no. Sus manos de otros a orar. Porque nos dice el mismo Jesús. Oración, si no oran, no funciona. Y ustedes, yo le voy a poder sus manos. Para que podamos también ayudar a otros que hay en necesidad. A esta niña, Padre Santo, envía tu Espíritu Santo. Tu parámetro a sanar. Para que liberes esas células cancerosas de esta pedida. Para que ella pueda ser un testimonio de vida. O si tú le llamas, Señor. Que ganes la vida eterna. Porque esta niña, es una niña que le pertenece a Dios. Que están manos de esta gente y ustedes generosas. Tan manos buenas que están aquí. Ayuden a traer y a interceder. Para que se mueva el Espíritu Santo. Salga al Señor. Libera al Señor de ese cáncer de los pulmones. Eso es como aguido, Señor. Pero pide el nombre santo. Así sea. Amén. Vamos a continuar con la santa. Amén. Vamos a pasar con el protector. Amén. Vamos a ir. Amén.